¡Suscríbete al canal! ¡Oye, yo no soy chica del clima! ¡Hola a todos! Aquí deben de tener un pez, ahorita vuelvo... Ok, regresamos, aquí está ya el pez, aquí está. Ok, ya una vez que tengan el pez, este, pues, dan acá, ¿no? Vienen acá. ¿Cuántas horas? Ok, bueno... Ahora sí, continuamos. Este, aquí, este letrerito de apesos... Fuente Zora, no molestes al señor Jabu Jabu Reisora 300, 400. Ok, no sé, no sé qué número era ese. Pero bueno, aquí con este pez... Echan... El pez... Bueno, el chiste es que le deben de dar un pez... La ría del señor Jabu Jabu... Ok, seguimos con esto... A ver, bueno... Mmm, vamos a... ¿Qué? No tengo... Ay... Dios mío, a ver... No sé cómo haré esto, no lo sé... Ay, Dios mío, ahorita... Vengo, voy por semillas, porque a mí siempre me pasa todo lo malo. Ok, bueno, aquí sí no tienen semillas, por ejemplo. Yo no tengo semillas. Aquí en el lago Gilia... Sí, miren. Lago Gilia. Este, vienen y pueden conseguir semillas. Para los que no sabían en dónde se conseguían las semillas. Ahora sí... Oh, bomba. Ahora sí, los veo en el lago Gilia. ¡Jabu, jabu! Ok, regresamos. Ahora sí, después de que fui a conseguir nueces hasta el... Maldito lago Gilia. Estoy de vuelta. Ok, vamos. Lo que deben de hacer aquí es solo... Puedo hacer eso. Espero terminar este... Calabozo en este episodio, porque... En verdad, quiero avanzarle mucho... A Zelda. Así que, pues, vamos. ¿Quién eres tú? Soy yo, roto, princesa de ilusura. ¿Qué estás diciendo que mi padre te pide que venía a rescatarme? Yo nunca le pedí a nadie hacer tal cosa. Carta en un bote. No tengo idea de lo que ha estado hablando. Mi padre está presionando... Preocupando por mí. De mi puerta. En todo caso no voy a verme a casa ahora Así que me entendiste No, no, no Qué pendeja estoy Ok, bueno Ahora sí caemos por aquí Y nos encontramos esta pedófila otra vez Todo viene resonando por aquí Te digan que te perdió Estoy bien, he estado veniendo dentro del señor Jabu Jabu Desde que era muy pequeña Pero El señor Jabu Jabu está muy re extraño Hay medusas eléctricas Y esos agujeros por ahí Aparte de eso Mi preciosa piedra Pero eso no es asunto tuyo Como sea, tú vete a casa Entendiste ¿Estás preocupado por mí? Entonces te concederé el honor de cargarme Sin embargo No me irás a encontrarla Buscando No, es lo mejor que te... Vea Ok, bueno, vamos Ahora sí de que ya cargamos esta pedófila En lo que... A ver, esperen Es que esto es muy difícil Maldición de esto Ok Bueno Esto es muy difícil No sé Bueno Aparte Si no tengo Esto Pues no hubiera podido Agarrar ni la escultura Ay, bueno Ay, cállate Nabi ¿Qué piensas al respecto de esto? De que Nabi solo habla chica del clima Yo no pienso que estás tonto Ok, bueno Ok, bueno Entonces ahora sí Después de que no piensa la chica del clima Pues ahora sí vamos a seguir con esta guía Ok, bueno Ya llevamos casi 7 minutos Y... Los videos duran 14 Bueno, para que aquí ahorren Para que aquí ahorren nueces Ah, sí Ahí está Hoy es viernes Como pueden saber Y mañana es sábado Entonces mañana toca subir Banyukas Uuuu 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 Aquí Para matar a esos Ustedes deben de cambiar el escudo Uuuu Y los matan Ahora sí Me lo voy a cambiar Porque yo no quiero What? Ok Yo no quiero que Me maten Entonces Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay, ok Lo que deben de hacer aquí Es subir por esa plataforma Ay, ¿por qué? Espera, esto es harto Ok Subir por esa plataforma Para luego ir Usted al lugar Solo síganme Por mientras les voy a pasar A la chica del clima Para que tenga su momento ¿Cómo se dice? De fama En esto del YouTube Se las pasó Oye, pues ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas o qué? Yo recuerdo que Creo Cuando jugué a un juego De sendas Allí Este Yo Me metí a A pelear Con un Que decía Que se Iba a Repareza Con un León Y quién sabe qué ¿Eso es cierto? No des Spoilers Ok, bueno Lo que debes de hacer Eso no era cierto Joás Ok, se las pasó Eres un mentiroso Eres un tonto Y baboso Ok, bueno Eso no era cierto Ok, bueno Vamos Pasamos por esto Ok, bueno Aquí Es un item Muy bueno Lo que vamos a conseguir Y pues bueno Lo que deben de hacer es Venga para acá Pedofila Pedofila Ok, maldito Ok, bueno Guapo Maldita pedofila Ay, venga Ajá Moré Ok Ok, bueno Maldita Maldita Me para acá Ok, ahí está Y ya casi Terminamos este video Así que vamos Apuremonos Ahora va a abrir El 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 Ok Bueno Ahora sí Abrimos el Y Conseguimos El Boomerón Ok Me gusta hacer eso Ok, o sea Ahorita Ahora sí Ya vamos A Hacer esto Entonces Lo que deben de hacer ahorita Es llevarse a Ruto Ya que consiguen esto Se llevan a Ruto Y verán que ahí hay Esas cosas Las vamos a ir a romper Espero terminar con esto En este video Para en el siguiente video Posiblemente acabar Este calabozo Y seguir con la historia Más bien Después de que Acabemos este calabozo Nos vamos a ir A las 6 quests Que de las máscaras Pisas de corazón Blablabla Ya lo sé Ven Aplasta esto Aquí deben de dejar a Ruto A Ruto Ay, maldición Bueno A Ruto Estoy ya Impecil Ok Entonces Aquí Oh, maldiciones ¿Qué estoy haciendo? No le vas a romper Tu lengua Ok Es que No sé Siempre Tengo estos problemas Más No sé Porque Siempre Que Me caigo de un lugar Tengo que cortar Que bla 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 Que me sale esto Mal Que me sale esto Lo que deben de hacer Para matar esas cosas Es lo siguiente Lo que hice Eso deben de hacer Para matar esas cosas Aquí En esto Vamos Ok Me ataca el Ok Sucedió Esqueroso La ¿Qué tendremos aquí? El mapa Ok 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 Ya Ya Seguimos en el juego Ok Ok Ya Si Ok 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 Lo que tenemos que hacer ¿Por qué Link te mueve solo? Ok Ahí está Creo que el compás Y yo no lo voy a agarrar Yo no lo agarraré Entonces Lo que vamos a hacer aquí es Ir para acá Y nos va a hablar Una pedófila Que ya conocen muchos No ¿Por qué? No 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 Ok Así que ya se acabó Yes and Ok Ya casi Se nos acaba El tiempo ¿Por qué? Así que no Y ya, eso es lo único que vamos a hacer aquí Y sí, posiblemente Terminemos esto No lo sé Y, ok, bueno Lo que luego después de hacer esto Se van por en medio En medio En medio, en medio No sé de dónde saqué esto, pero bueno Se van en medio Vamos Sí, ya hace mucho que 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 ya no hacía videos con la chica del clima Porque casi ya no venía a hacer videos Pero ahora tuvo tiempo Y pusimos un video Para ustedes, los del YouTube Ya saben que todo lo que hago es para ustedes Todo lo que hacemos es para ustedes Ok Ah, bueno Oye, ¿y la pedófila? Ahí está Sentada como una pedófila Ah, pues es que como No sé si ya estoy mal No sé, es que como Por eso No la vi Ok Después de escuchar sus Cosas random De mi asisten Ahora sí Vamos Ok, bueno Es random Ok Entonces Ahora sí Maldísimo Ya no estarán las plagas Estas Y aquí agarramos Una escultura Bueno Y entonces Esta sería la escultura Número Trece Creo Entonces Hasta aquí Le dejamos este video Comenten, suscríbanse Califiquen el video Se me cuidan Adiós Di adiós chica del clima Ok Adiós